Porque ese es donde llegaba el machete esa noche, pum, pum, pum. Y el marido tuyo dice que está cansado. ¡Qué arrecho! ¡Qué arrecho! No ha cruzado ni una sola vez el Atlántico en barco. Francisco, mira, llegaba así. ¡Buena, que vengo aquí ya dando, vengo dando! No, qué arrecho. Y el marido tuyo dice, no, es que me duele la espalda, la espalda. Si en tu vida has desenvainado una espada. Esos sí son arrechos. Además, hay gente que se disgustaba. Esa gente no se arrechaba porque sabían que si se arrechaban... Me estás diciendo un improperio. Ah, el improperio me lo estás diciendo tú. ¡Ay! Eso no está espero afuera en la salida. Y dos coñazos y llega un curipara el peo. No, mi amor, esa gente... ¡Guas! ¿Qué? Y nada de qué, 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 qué. Nada de eso. Eso era guas, 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 muerto. Se acabó. Se arreglaba el peo así, recojan al muerto y sigan bailando, o sea. Y salían tres putas más y hasta abajo, o sea. Otra cosa. Ese tipo sí era arrecho. Ese tipo sí era arrecho. Ese no tomaba fotos ni Instagram ni en selfie ni un coño de la madre. Entonces, tuvimos un carajo como ese. Que hasta la Catalina la Grande le dijo, yo te voy a ayudar a que le des libertad a tu país. Te vas a llevar un pelotón de Rusia. No, pero es que, es que es muy arrecho. Uno pidiendo la ayuda a Uribe. Mira, Uribe. ¡Rusia, chicos! ¡Rusia! Otra cosa. Otro continente. Otro peo. No había teléfono que antes venía un coño a la madre. Y que está ocupado, yo te llamo luego. Una mina que va que cruza un barco y cogece una gorda por allá. O sea, hay un trabajo. Y esa gente olía aquí, ¿sabes? Que a boca arriba y boca abajo. Y esa gente olía raro. Se echaba macheta y ahí regresaba con un pelotón de gente. Luego, además, el tipo le echa bola aquí a los Estados Unidos, a la guerra del Norte y el Sur. Y los americanos te vamos a ayudar. ¡No, muy arrecho! Entonces nosotros tenemos, maestro, tres huevones con una pistola de plástico de Manaplá. Queremos informarles a la nación que se pueden sentir seguros con nosotros. Porque nosotros vamos a atacar de una manera implacable. Y tú dices, mira, mira, Francisco de Miranda, ven y búscanos, chico. Llévame contigo porque esto es muy arrecho. Yo no puedo con esta situación. O sea, que uno piense que esos acarajos se montaban en un caballo y decían, ya vengo que voy para Bogotá. Y uno dice, mira, déjame, ay, voy para el Doral, a tomarme unos whisky, ay, me da una aladilla. Agarrá ese carro, 20 minutos. Pasar el torque, el aladilla. Y esos caras decían, déjame ir a hablar a la gran Colombia. No, pero qué arrecho. No, déjame ir para, voy para el altiplano. En caballo, chico, un caballo que le puede dar mosquillo, vale. Mira, Blanquius, no me dejes botado en el camino, chico. Soy tu gente, vale. Mira, yo me da mucho, mira, la verdad. Yo no nací para esto, yo soy chiquito, yo no soy un caballo asgano ni nada de esas huevonas. Yo soy chiquito, me da mosquillo, en los fríos me dan malo. O sea, esa gente atravesaba nieves y cosas, y cosas puyúas, picúas. Y esa gente con esa calma y con una capa negra. No iban ni con un saco Coleman, ni nada de eso. Ni con los sacos hoy que hay de forro de oso y no sé qué. Porque no me dé frío y guantecito. Esa gente iba con un saco negro que le hacía una negra, la negra Matea. Le tejía, se echaban esa en encima. Y vámonos, y con una calma. Y iban decidiendo, escribir una carta ahí que voy contando todo. Yo que he hecho el camino de Santiago, que no hay nieve ni un coño en la madre. Y uno va caminando, tomándose una birra aquí, una birra más allá. Y uno está pensando en la mitad del camino, ¿pa' qué coño vine yo para acá? Si he podido quedarme en Madrid echándome palo, tranquilo. ¿Pa' qué me pongo a inventar en esta vaina viniendo para... Y Simón Bolívar iba a echar machete pa' allá, pa' Perú. Y uno va pa' Perú y uno va con, ay no, son cinco horas de vuelo, qué ladilla. Y ese señor se monta chiquitico con su machitico de medio lado. Que se bajaba del caballo, y ese era el Instagram de esa época. Mire, señor Bolívar, que lo queremos pintar. Me decía, monotico, monotico, déjame a cuadrarme. Con su lícara blanca y su machitico de medio lado decía, déjame, agárrame el bulto, espérate tú, monotico. Agárrame ahí, agárrame esta poza y agárrame el paso pa' que vean. Y lo pintaban, sa, 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 con aquella cara de recho, siempre estaba como, coño, apúrate. Que Manuelita me está esperando, parece que se echó la vaselina nueva. ¿Sabes lo qué? Es que hay que tener, o sea, esa gente, esas gente no son nuestra gente, son nuestros antecesores, esas gente son nuestras. Esa gente nos ha tenido que, no sé, iluminar de algo. Yo invoco en este momento, o que nos vengan a buscar. O sea, sí, o sea, toda esa gente que era rechísima, rechísima. Esa gente cambió el rumbo de la historia del mundo. Dos. O sea, porque es que uno dice, ay, le dieron libertad a Venezuela. No, cambiaron el rumbo de la historia. Porque si no, seguiéramos siendo España. Nosotros, que a lo mejor, no. Compadre, euro, cállate. Euro, ¿qué te puedo decir? Euro y corto inglés, maestro. Maestro, que tú vayas por San Arán y digas, ya vengo que me voy a meter el corto inglés, monotico. Aquí está la mejor, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, a lo mejor, no sé, a lo mejor cometimos un error. A lo mejor cometimos un error con esa monarquice y el Bolívar y todo, y con todas esas evaluaciones que hemos tenido del 83 para acá. No lo sé. Pero lo que sé es que tuvimos unos próceres muy arras. Que no nos, mira, no nos merecemos esos próceres. A mí me da una pena. Cada vez que salen los tres malandros, el coño eso, siempre sale una gente con una foto y un video. Buenas tardes, público venezolano. Pero ellos, ¿qué creen? ¿Por qué no le dan un programa de radio a esta gente? Ellos, ¿qué quieren? ¿Tienen un programa de radio? ¿Qué es eso? Pero, ¿qué carajo que va a tomar un gobierno se anuncia? Eso es una cosa que tienen que aprender del difunto. Ese carajo nunca anunció que sí, que íbamos de un golpe de Estado. Esa gente lo dio y punto. No andaba que, mira, que mañana en la noche estamos esperando la quincena para que depositen. Pero después de que depositen, Maduro, ¡ay, Maduro! Aquí se va a formar un peo que tú no sabes. ¿Qué es eso? Ya va, que me da un... Yo no sé qué pasa. Hay calor, ¿verdad? Ah, no. Ah, es que las mujeres nunca tienen calor. ¡Oh, qué frío! La vaina 115 afuera. ¡Oh, qué frío! Me peluco, te va la cana de gallina. Y uno con un calor, una vaina, no joda, que pareciera que fuera el infierno que estuviera llegando. Aquí, prepárense para el verano, es que nunca lo he vivido, porque aquí el verano es una vaina que tú abres el... Se abre el estacionamiento, ¡pum, pum, un coñazo de calor! Y uno dice, ¿qué es esto? Una inhumedad. No hay venezolana que se arreche más que haya humedad en el ambiente. Porque ese pelo lacio, suave, dócil, sutil, que te deja la pinza y el secador, se arruina, mi amor. Y vuelve a su estado natural del tocuyo. Cuando estabas chiquita en el tocuyo y tenías tu afro para ti. Y ese estado tuyo, lacio, natural, donde tú patinabas, ibas con ese pelo radiante en esa moto, volando. En la humedad, mi amor, vuelve a ti, vuelve a ti. Y él recoge y vuelve a tu cuero cabelludo. No hay peor información. Una venezolana que caiga una gota de agua y le arruina las 50 dólares y le acaba de arruinar. Se pone en cualquier cosa. ¡Coño, qué bari! Pero es que necesita que llueva para regar las matas. No, 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 que no llueva más nunca. Seguía para siempre. Entonces, es muy arrecho, es muy arrecho. Ya tuve verá con lo que es el verano. Es una higna horrorosa.